A finales de diciembre de 1958, el Che llegó a Santa Clara como el guerrillero indómito que en pocas horas dio el tiro de gracia a la dictadura batistiana. Justamente 30 años después, volvió a su pueblo hecho historia, revestido de bronce para irradiar luz entre el viento y las nubes. Luego, el 17 de octubre de 1997, regresó junto a su destacamento de refuerzo, convertido en leyenda para permanecer para siempre con los suyos. Desde entonces, este sitio se convirtió en un lugar sagrado. Hasta la fecha, más de 3 millones y medio de personas han llegado de todas partes del planeta para compartir junto al guerrillero de América sus pasajes de la guerra. Más su presencia inspira a ser cada día mejores revolucionarios, mejores personas, mejores compañeros. Después del 97 que llegaron los restos del Che, este espacio cambió la historia de la ciudad y la historia del país porque todos los hombres comprometidos, progresistas, quisieron venir a rendir tributo al Che. Es un lugar donde cada uno de los elementos tiene un significado, donde se rinde tributo no solo al Che, sino a sus compañeros, a los que lo subieron en Cuba, en el Congo. Para mí es un honor trabajar aquí, precisamente al lado de él, o sea, custodiándolo, divulgando su vida, su obra, sus combates, sus ideas, y todo eso sinceramente reconforta. Ernesto Guevara llegó un día de diciembre a Santa Clara y sin proponérselo dejó para siempre su huella, esa que pocos mortales dejan grabada en el efímero paso por la vida. El Che está allí como juez de la historia, con sus botas calzadas y fusil en ristre, como quien espera el momento de volver al combate. Villa Clara Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.